Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity y estamos aquí en la secuencia 10, recuerdo 1, vamos a jugar calzones fantasma en lo que consigo, bueno pues genial, ya era hora de que me cambiase de calzoncillos, no hombre, no creo que sea eso, pero bueno, vamos a ver que el lore 20 de enero de 1793 se acerca Pero el marqués está en la convención nacional con Le Pelletier, quizás evalua al respecto Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Se te monjas incitando a un párroco al libertinaje? ¿O un benedictino dotado con cruces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo Desde luego, Arnaud, me quedo con la cabra Y bien, ¿qué puedo hacer por ti y por tu encantadora acompañante? Louis Michel Le Pelletier, ¿qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Louis, ha pasado de abolir la pena de muerte a proteger la cabeza del rey en apenas dos años ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados, será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes Hablando de inocentes ¿De sabe? Le Pelletier Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del palacio real Creo que podrás encontrarlo ahí Si no es así, volveremos ¿Ah, sí? En ese caso, ojalá me equivoque No querrías Uy, uy Vale Este, este, vamos Este tío es un salido Fuera de lo común, ¿eh? Pero bueno Bueno, pues nada He reiniciado Porque resulta que soy muy manco Pero ya he recordado un poco de qué iba el juego, ¿eh? Aparte que ha habido algunos fallos Como que podía matar a dos Y él no te mataba a uno solo Los dos estaban juntos, sí Pero, ah, mataba a uno solo ¿Por qué? Ah, pues no lo sé No sé por qué cojones pasaba eso Pero pasaba Vale, vamos a ver Tenemos hojas enloquecedoras dos Genial Aquí sí que puedo hacerlo Bien Perfecto Y no me han visto Pues nada, genial Hola Venga, muerto Perfecto Perfecto De momento, bien Por aquí no puedo subir Pero tampoco me hace falta De momento vamos por aquí Venga Bájate Ahí está Y genial Vale Aquí tenemos peña Vale, sí Tenemos peña Venga A ese nota me lo quiero cargar Venga Genial Genial Bruto enloquecido Uno Vale De momento, bien Espérate que va a venir a por mí Todo, o sea Vale, genial Vale, genial Pues yo me largo Sí, yo me largo Mejor me largo, ¿no? Vale Una vez hecho eso Ahora ya me puedo largar Tranquilamente Y por aquí Pues subir Vale, bajar Otra vez Porque me van a ver Y... Y ahora me voy a ir Por una ventana Que hay por aquí Madre mía Espero que no me vuelva a pasar Lo que me pasó anteriormente Que, que bueno A lo mejor Lo habré dejado No lo sé En fin Una cosa que os tengo que contar Es una cosa Que, bueno Eh, no sé si habré subido ya El Assassin's Creed Eh... El... 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 El Assassin's Creed 2 ¿Vale? Pero es que el Assassin's Creed 2 Creo que es la leche O sea Es que creo que es la leche Habéis visto que esto es complicado ¿No? Hacerlo Vale, cuidado que aquí Había un nota Que me veía Que era ese Pero eso es Porque el nota Justamente lo pillé volviendo Pero bueno Ahora se ve que no Vale, vamos a ver Bueno, chaval Y eso Se ha vuelto loco Vale Parece que puedo como Correr un poquito más ¿No? Vale, creo que va a venir Alguien por aquí Sí, ahí está Pero parece que no avanza más Vale Por aquí habrá alguien Seguramente Correcto Venga, muere Yo por matar Eh... No me cuesta ningún trabajo Eh... Yo mato Yo mato Ahora supongo Hola Venga Ya, ya, ya lo sabía Ya lo sabía Pero bueno Venga, ¿a dónde ibas tú, chaval? Oh Te relajas, eh Eh, que le da el círculo Eh, un disparo Bueno, no pasa nada A ver, ¿a dónde ibas? Muere Eh, que le estoy dando el círculo Pero no responde Con la maldita animación Loco Venga Venga, vamos a ver Tú Pilla Perfecto Hecho Ahora nos largamos de aquí Y ya está Vale, perfecto Vamos a bajar por aquí Ahí está Genial Vale, vemos ahí a otro bruto A dos notas Ojo A dos notas Y por detrás Creo que tengo a alguien A ver Que no veo Sí, por detrás Tengo a alguien Que se larga Vale, 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 vale Vale No Sí, vale Lo ha hecho Menos mal Porque esta vez fallado Esta vez yo no lo he hecho bien No he esperado a que se pongan los dos En cambio Las otras veces Que lo he hecho dos veces Y ha fallado Pues Ha dado ese problema Pero bueno Aquí tenemos a otro bruto ¿Lo veis ahí? Pero bueno Oportunidad de infiltración Vale, eso es ahí Genial Pues nada Ahora Aquí, aquí es donde me paso Con estos dos señores Pero bueno Venga Una Dos Y tres Ahora sí, ¿no? Ahora sí Genial Vale, vámonos para arriba Porque creo que hay que ir para arriba Aquí yo ya no Había llegado Sí, sí Es raro ¿A que sí? Pues pilla ¿Cómo? O sea Explícamelo Porque te había dado Vale, no le he quitado la vida entera Bueno Bueno Se perdona Y que no mucho, ¿eh? No mucho No perdono yo mucho, ¿eh? Vale Por aquí hay un pasillo largo Y ahí dice que abajo Vale Muy bien Ahí tenemos una cortina Ahí tenemos otra cortina Ahí tenemos gente Eh Pues no sé Venga, voy a volver para abajo A ver si es que La estoy yo cagando Aunque al parecer Creo que no hay nada Vale Vamos a ir entonces por aquí Porque supongo Que será por aquí entonces, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí está Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Vale Eh Roba el vino Genial No sé Esto podría resultar útil Llevo 30 años haciendo esto Vale Ahí tenemos a gente Y... Y... Asesinato con veneno disponible Y ahora que hago Corre Oportunidad Asesinato con veneno disponible Genial Y por ahí tenemos que llegar Muy bien Vale Vale, de momento Eso está bien Controladito Y por aquí hay dos notas Los cuales Me voy a quitar esto Y a ver si me los cargo Perfecto Perfecto O sea, es fácil, ¿eh? Es fácil Pero bueno Eh... Ahora Hay que ir por aquí Supongo No... No sé Aquí hay demasiada peña, ¿eh? Guau Que si hay peña Hombre Este es el primero ¿O no? Vale Hay demasiada peña Como ya digo Y por arriba No puedo ir Hum... Vale Pues nada Vamos a volver Vamos a ir por otro sitio A ver si encuentro Otra zona disponible Que lo dudo un poco Pero bueno Eh... Por ahí tenemos ventanitas Nada, nada Y por aquí tenemos A un borracho Y... Ya está, ¿no? O sea Vale Muy bien Vamos a ir por aquí Vamos a rodearlo Vale Ahí tenemos a un bruto De estos Y por aquí tenemos Nada Pues nada Venga Me tendré que enfrentar A lo mejor Con toda esa peña Pero bueno Así veis también Un combate De estos Buenos Mira Fijaos con la cruz Que lleva Perdona Ay que me ha entrado la tos Y... Vale Aquí ahora mismo No hay nadie No jodas Bueno Pues nada A la carga Es más Voy a hacer Lo que normalmente No hago Y es... Oh A ese no lo he visto Vale Venga Y es esto Que lo debería hacer Un poquito más ¿No? Venga Venga No pierdas Tanto tiempo No pierdas Tanto tiempo Venga Ahí está Genial Y muerto Y ahora por otro Tú ¿Qué pasa compañero? Venga Tú también Tú también Y tú Otra vez de nuevo Ahí está Genial Y genial Vale Venga ¿Me atacas O te ataco yo? Perfecto Pues nada Del tirón Vale 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 Pues nada Hay que ir para arriba Supongo Que será el objetivo Sí Ahí está Hay más peña Por aquí Vamos a intentar No llamar la atención Ojo al dato Aquí hay peña Que no sé Qué cojones Están haciendo O sea Vosotros entendéis Lo que estaba haciendo El nota ese Agachado antes No sé Vale Por aquí Supongo Que podré mezclarme Entrada Base de datos O sea Yo supongo Que podré mezclarme ¿No? Ahí hay un nota Uh Asesinar Nuevo objetivo Asesina A Pelatier Oportunidad Asesinato Con veneno Disponible Vale Vamos a ver Vale Vamos a sentarnos Y Enloquecedora Hoja fantasma Vale Lo de Lo del veneno No lo llego a entender Pero bueno Vale Vamos a quitarnos Esto Y cuidado Aquí Tengo miedo Volvéis Por favor Este me está tocando Ya me he cansado Vale Vale Corre 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 Pero ¿Quieres correr? Pilla No Pero ¿A dónde vas? Gilipollas ¿A dónde iba el nota este? Venga Chaval Pilla No No Ni Además No he visto Ni la animación Me cago en todo Pero bueno Pero bueno Quedar como un delincuente Y un traidor Entonces Revelaremos al mundo La verdad de Jacques de Molay Cuando lo ejecutemos Como un malhechor cualquiera Muestra al mundo Las verdades que desee Gran maestre Lo que yo hago Es por el bien de Francia Tenía razón El rey Luis Se ha dejado aconsejar Por quien no debía Ciudadano Le Pelletier Los votos Para la ejecución Son 360 Y también 360 Para el indulto ¿Cuál es su voto? Ejecución Por uno No me cabía duda Me muero de ganas De presenciar El final de la tiranía Me aseguraré De que tenga La mejor vista Vale, vale, vale Lo he Vale Yo El rodar es la clave Araña con fuerte Que bono Eh, que he rodado Me cago en todo Me cago en todo Venga, fuera Fuera de aquí Vale Bomba de humo Y A esto que me voy yo Eh Venga Os vais Venga, hasta luego A ver si puedo Desbloquear esta puerta Que parece algo importante No Pero Epa Y espérate Que me atacan Eh Hostia He fallado Ups Perdonad por las palabras Vale Pues nada Me largo Hola Compañero Aquí hay más peña Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Nada Que llega a darme Todo Bueno, pues nada Me largo Adiós Venga Hasta luego Un placer Un placer Vale, nos vamos por aquí ¡Hombre! ¿Qué tal, compañero? Genial Estupendo Pues también me largo Vale, vámonos 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 ¿Por aquí hay alguna entrada o algo? No, no Vale, fuera Pues creo que voy a dejar de correr por aquí Me voy a subir ya en los tejados Porque creo que es lo mejor, ¿no? Que tengo que hacer, la verdad Venga Y Gua, chaval Vaya sal Taco que has pegado, loco Sube, anda Compañero Vale, venga Vamos Vamos por aquí Y De aquí Corremos Chaval Madre mía Que los saltos Pero bueno Hombre, sin esos saltos La jugabilidad se lleva un poco más lenta, ¿no? Así que nada Venga Seguimos por aquí Y calzones Por fin Calzones nuevos Vale Recuerdo completado Recuerdo uno Continuemos pues Y además con todo hecho bien A mí me mola Correcto Entonces no la tenía desbloqueada Vuela Oh Vale Bueno, pues ya hemos llegado al recuerdo 2 A ver, a ver, a ver La ejecución Ponía algo de sacrificio, ¿eh? Pero bueno Secuencia 10 Recuerdo 2 La ejecución Pues vamos a jugar A ver qué tal Si el tiempo de carga, pues No deja de avanzar Están trayendo al rey ahora ¿Seguro que Yermen estará ahí? Sí, seguro ¿A qué esperamos? Dividámonos Cubriremos más terreno O sea, que podríamos entrar en un carro Me está diciendo O es que ese es el condenado Amigo Por las cloacas Entonces Vale Objetivo Sacar al condenado Yendo por las cloacas Supongo Fijaos Hay mucha gente Asesina a Yermen Así que continuar No sé por qué Creo que vamos a fracasar Pero bueno Fijaos O sea Fijaos La de personajes Que hay aquí O sea Y el juego Que yo note ahora mismo No va No va lagueado Ni nada O sea Que va bien Hay personas que desaparecen Como veréis ahí ¿Lo veis? ¿Eh? Como desaparecen Y cambian de color Pero bueno Espero que lo notéis A ver Muy bien Muy bien Pulsa triángulo Para la vista De águila A ver si llegaré Al sitio indicado Vale No puedo agarrarme En esa zona Y tenemos que ir Hacia allí Vale Tiradores Asesinados Ojo Pues ninguno ¿No? Pero bueno Volemos Fijaos Fijaos Este No sé Este carro De paja Es muy blanco ¿No? Ah vale 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 Que está escondido Ya decía yo Ya decía yo Que era Que era extraño Hola Me apunto a la fiesta Yo no noto ahora mismo Bajada de frames Ni nada Pero esto no son tiradores ¿No? O sea A ver Los tiradores No lo sé Pero yo los voy a asesinar Por si acaso Abajo la tiranía Totalmente Vale Los tiradores serán Los que hay ahí Supongo Pero bueno Era por probar Simplemente Así que Hola Muerto Mierda Me ven Me ha visto Tío Me ha visto El pollo este Bueno Pues me cargo a todos Y ya está Tampoco va a pasar nada A ver tú Muchacho Aunque hay demasiada peña ¿Eh? Ah Me ha dado Eh Me ha dado otra vez Vale Eh Pero si le he dado Me cago en todo Ahí está Pablo Reacciona Reacciona Epa Cojones Pero que le he dado El maldito círculo Tío Bueno Vamos a relajarnos Vale 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 Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Es que a este O sea No se le puede parar O no se le puede volver O contraatacar Eh Dándole al Al círculo O sea En los primeros inicios No Ya luego Sí O sea Cuando ya da tres golpes Sí En el tercer golpe Mejor dicho Hola Venga Arzuelo Y le doy en el pie Genial Vale Allí hay otro El cual Me gustaría cargármelo Así Pero se ve que Que va a ser Que no ¿No? Que no llega Vale Lógico también Así que nada Bajemos pues Y vayamos a por ese señor Pero para ello Uah chaval Aquí hay demasiada peña ¿Eh? Aquí hay demasiada peña Para cargarla Para cagarla Perdón Vale No he podido Bueno pues Vamos Eh Eh Pero por qué Vamos a ver Si no he hecho nada Yo soy bueno ¿Quiere subir? ¿Qué cojones? ¿Cómo que guardando? ¿Qué cojones? Sí, sí Yo me enfrento A lo que haga falta Un placer Verte en el renacimiento De la orden De los templarios Puesto que Estuviste en su concepción Monsieur de la Ser Intenté Hacerle entender La orden Se había corrompido En su sed De poder Y privilegio Este es de los ojos Distinto No es así Basta con matar Al hombre a cargo No La muerte de la Ser Fue solo el comienzo Esta es la culminación Fijaos Ahí está el señor Con cara de cerdo Soy inocente Monsieur Soy inocente De todo lo que se me inculpa Deseo que mi sangre Pueda consolidar La felicidad De los hombres El rey es Un simple símbolo Un símbolo puede provocar miedo Y el miedo Provega control Pero como ves Los hombres Acaban perdiendo el miedo A los símbolos Es la verdad Que defendió Demoneas A la buena El derecho De los reyes No es más Que el reflejo Del sol Sobre el oro Y una vez enterradas La corona Y la iglesia Los que tengan el oro Controlarán El futuro Coge la planca Y tira Debo marcharme Que tengas un buen día Matarlo Vale Gracias Lo escuché algo bajo Yo Pero bueno Hombre Bueno mujer ¿Qué tal? Gloriosa entrada ¿Qué estás haciendo? Ve a por él No permitiré que mueras aquí Pues Seguramente Ya habré terminado Lo que viene siendo Chaval He podido pararlo Epa ¿A dónde ibas tú también? ¿Eh? Y tú Pilla Genial Vale Ahora por el campeón este Y muerto Guay ¿Cómo que mierda? ¿Mierda dónde? ¿Dónde? ¿La has pisado o qué? No te entiendo Es que no comprendo a las mujeres Pero bueno Eh Enemigos aturdidos Genial 0 de 5 Me pasa por no leer Pero bueno Eh Tenemos todavía granadas de humo Así que lo de aturdidos Genial Hola ¡Pum! ¿Cuántos aturdidos hay? Ah O es que es ahora O con aturdidos Se refiere a Asesinados No vale la pena Mmm Enemigos aturdidos No los capto No los capto Tío Con lo de aturdidos Pero bueno Da igual Ya da igual Ya esto ya lo haré Otro día Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Mujer Bueno Me voy a cargar a este No vaya a hacer que No, no, no A por los buenos no Perdón, perdón Venga Seguimos por aquí Enemigos aturdidos No, no No sé ¿Por aquí o qué? Hola Bueno Ah vale Me he cargado los dos No había visto que me había cargado los dos Pero bueno Creo que está teniendo esto Unos fallos increíbles ¿No? Pero bueno Venga Uno menos Lo de aturdidos No lo entiendo En serio No No llego a comprenderlo Madre mía Cómo acaba de huir ¿No? Pilla Sí, sí Mujer Ya sé que se escapa Pero ¿Qué quieres que le Diga? Si es que te entretienes con nada Venga Sigamos por aquí Y aquí hay más peñas Aquí hay más peñas Espero que nos sigan Genial Por rollo más, ¿eh? Venga, dale Ahora mismo tenemos un problema más preocupante ¡Feliz! Espero que nos siguen Se ha ido ¡Maldición! Esa oportunidad No es el fin Habrá más pistas Seguro que no Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arno, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti Mi vida no te pertenece ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen Sin esa sed de venganza, Arno No me haces falta ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno Comprensible Es comprensible He fracasado en el objetivo secundario La verdad En ambos Pero bueno Luego podremos volver a esta secuencia Este recuerdo Y ya está O sea, tampoco Es ningún problema, ¿no? Así que bueno Vamos a ver ¿Cómo sería Indicador de progreso A lo mejor Bueno Pues acabo de salir del recuerdo Madre mía Y os voy a decir cómo era Porque madre mía Cómo la he cagado En fin Recuerdo 2 Tal, tal, tal Y recuerdo 10 ¿Vale? Aquí estamos Y como podemos ver Pues simplemente había que darle para abajo Cosa que no lo he hecho Así que bueno Supongo que el siguiente Nos quedan pocos recuerdos Por cierto ¿Que nos quedan 2 recuerdos solos? No puede ser, ¿no? No creo, ¿no? O sea 2 recuerdos solos Es muy poco Pero bueno Creo que este Esta secuencia Solamente tenía 2 recuerdos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Me despido aquí Y nada Hasta más ver Adiós Adiós